Música Música Y solo se acerraron Eso ya pasó sin hijo de mi Música 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 No puedo verte Y yo no Y volver a estar Más fuerte, más fuerte, pico Quiero estar Quiero estar así Quiero poder verte Y volver a ser Y todo el mundo bailando, bailando, bailando Todo está dicho en mi corazón Y si, todo ya está quebrado Y fue por el amor Y todo el mundo bailando duele Que me estáis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!